La propuesta es acompañar la gran marcha que se está haciendo en este momento en Córdoba capital que es en defensa del bosque nativo. Y específicamente lo que se pide es el archivo del proyecto de ley que presentaron Unión por Córdoba y algunos otros diputados y un ordenamiento territorial, digamos, verdadero porque sabemos, digamos, que se han venido desmontando mucho, muchas hectáreas y que en forma ilegal. Entonces, bueno, eso es lo que estamos pidiendo, en la defensa del bosque nativo. ¿Por qué rechazan esta ley y piden que se archive? Bueno, este proyecto de ley porque escapa a todo lo que es constitucional porque además, digamos, lo que se vislumbra es un avance, digamos, de la producción en contraposición a la defensa del bosque porque hay, digamos, algunas actividades como la minería que quedarían, digamos, a merced, digamos, de esa ley o sea que se podría hacer en definitiva porque se está avanzando contra el bosque. Gracias.